Brasil no participará el próximo miércoles en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA sobre la construcción de la gigantesca hidroeléctrica Belomonte en pleno corazón de la Amazonia. Lo han denunciado en Río de Janeiro grupos opositores al proyecto. Es la primera vez en la historia que Brasil no participa en una reunión de la Organización de Estados Americanos que reúne a la Corte y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto representa un cambio radical en la posición de la diplomacia brasileña en materia de derechos humanos. La situación actual que estamos viviendo es una situación que nos indigna. Va a instalarse el caos social en Antamira y la región, con el aumento del flujo migratorio y de la violencia. Queremos demostrar que la resistencia continúa y poco a poco el gobierno va a estar expuesto a esta gran mentira que es el proyecto de Belomonte en el río Chingu.